Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. El sueño de Tuvabuyukustun se hace realidad. Enjinakiurek está haciendo realidad este sueño. Enjinakiurek está enamorado de Tuvabuyukustun. Todo lo que queda es declarar este amor. Pronto harán este anuncio. Dos de nuestros actores están actualmente interesados en sus propios dramas. Como sabéis, Tuvabuyukustun ha aparecido recientemente en las pantallas con una serie publicada en medios digitales. Enjinakiurek también comenzó los preparativos para la nueva serie. Ahora quiere caminar sola por el camino del amor con Enjin. Esto lo entendemos desde el deseo de vivir en la misma casa. Nuestra encantadora pareja ya ha comenzado los preparativos en casa. En nuestro vídeo anterior, dijimos Kenjinakiurek y Tuvabuyukustun estaban investigando para comprar una casa. Mientras Kenjinakiurek dijo que quería vivir en la residencia, Tuvabuyukustun dijo que quería vivir en una casa como una villa en la tierra que le había pertenecido solo a ella desde la infancia. Quiere esto porque tiene dos hijos y quiere vivir en una casa grande. El poder de la mujer prevaleció sobre el del hombre y lo dicho por Tuvabuyukustun se hizo realidad. Se dice que se ha llegado a un acuerdo para comprar una villa con muros de alta seguridad. Se dice que en Jinituba darán 2 millones de dólares por esta casa. Entonces, ¿cuál tiene más sentido? Es mejor vivir en una residencia o en una vivienda unifamiliar. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.